En las constelaciones sacamos es el inconsciente familiar. Hay traumas que identificamos dentro de la terapia, traumas que uno sabe que vienen o del masculino o del femenino, que es a lo que suelen decir sanando papá o sanando mamá. La forma en la que a ti te educan, la forma en la que a ti se te detonan las heridas de infancia, hace que tú seas la persona que eres de adulto. Cuando hay ciertas maneras de ser que me molestan, que no me dejan avanzar, si son las formas en las que me educaron o son las formas en las que el sistema familiar nos ha venido moldeando, pues necesitamos como liberarlas. Las creencias son lo que más nos molesta, por ejemplo, frente al dinero. Entonces si vemos una familia en la que el abuelo fue un comerciante y se quebró y el dolor de haberse quebrado estuvo en él, en una depresión, así no se hubiera notado y está el hijo con muchas ganas de emprender o con muchas ganas de hacerle y empieza el negocio y quiebra, empieza el negocio y quiebra. Entonces va uno y mira este dolor que cargaba el abuelo, libera el dolor del abuelo, hace como una reconciliación con eso que sucedió y el hijo puede como acceder a su abundancia o a su bienestar. Cuando digo de ir hacia la vida, es eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!